Buenas tardes, Yami Rivas, y precisamente dándole seguimiento al tema que mencionaba nuestra compañera Belsi Finda, este fin de semana se encontraron gran cantidad de irregularidades en cuanto a la venta de licor y también a la circulación de las personas. Por parte de la Región Metropolitana de Salud, se dijo que detectaron algunos motorizados cargando este tipo de productos que no estaban siendo controlados con la venta mínima que establece el Decreto 6.12, que es de seis cervezas por cliente o una botella de vino o de alcohol. De acuerdo a lo que manifestaba el personal de salud, esta regla no se cumplió durante el fin de semana y por supuesto que se va a proceder con las sanciones respectivas. Vamos a escuchar declaraciones del Dr. Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana, sobre este tema. Adelante. Hicimos verificación todo el fin de semana, encontramos irregularidades que fueron solventadas en su momento, pero en vista de que el impacto en la apertura de la venta de licor fue muy grande, el fin de semana decidimos el día de hoy hacer un mega operativo. Lo estamos haciendo a nivel nacional, porque no solamente la Región Metropolitana, es a nivel nacional. Y lo estamos haciendo en compañía de los estamentos de seguridad por el tema legal que compete por el cumplimiento de estos decretos. Estamos verificando que en la calle estén las personas que tienen que estar en cumplimiento de su número de cédula, género basado en el día y la hora, y que estén yendo a los lugares que tienen que ir, que es a comprar víveres, farmacias o algunos mandados específicos como bancos, cosas así. No debe estar nadie en la calle que no tenga el número de cédula que vaya de acuerdo con la hora, ni con el género tampoco, ni personas que no tengan salvoconductos. Estamos verificando también salvoconductos. Ya es conocido que estamos en una banda que estaba falsificando salvoconductos y vendiéndola. Estamos verificando la veracidad de esos salvoconductos en compañía de los amigos de la Policía Nacional y de la Fuerza Tarea Conjunta. Y en cuanto a la venta de licor, que no se está abusando, lo que encontramos de fin de semana, por ejemplo, específicamente con las plataformas de entrega a domicilio, que estaban despachando más de lo que se permite en la apertura, que se indicó que cada cliente puede comprar por evento o por momento un six-pack o una botella de licor, ya sea una botella de vino o de un licor, cualquiera que sea. Pero encontramos que a través de la plataforma muchos clientes estaban pidiendo cuatro o cinco pedidos. Incluso pagaban cuatro o cinco despachos, pero para conseguir más productos. Bien, las autoridades de salud han indicado que si continúa este comportamiento de la ciudadanía, se puede volver a implementar la ley seca en todo el país, ya que se observó bastantes irregularidades durante el fin de semana. Es el informe a esta hora en Arvalde López, Next Noticias.